Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Exalcalde de Monja, Saúl López Escalante, quería hacer un golpe de estado y seguir dos años más en la comuna. Ahora está denunciado, según lo indica el alcalde municipal, Juan Orellana. Bien, la verdad, yo me di cuenta porque un miembro del consejo de él, pues entró con nosotros y él ha estado argumentando de que el mismo alcalde denunció a su consejo. Es una verdadera y la verdad que solo en la guía de toma de posesión el día que nos entregó, la ley tiene estipulado la forma como llenar la guía. Él pues estaba esperanzado que iba a haber un golpe de estado, dijo que iba a seguir por dos años. No llenó la guía, cometió nueve delitos en la guía, por lo cual esas denuncias ya están puestas en el ministerio público. O sea, en lugar de procesar al consejo, se ha procesado él. Se le ha procesado él, ¿verdad? Y también al consejo se lo pasó llevando a Puerto Rico. Por ejemplo, dice el numeral uno de la guía, que el último día para convocar al consejo entrante son cinco días hábiles, él no lo hizo. La forma de ir a la guía, se dice que tiene que ser el auditor interno, o en casos por tuitos, ¿verdad? O de enfermedad, o de índole. O sea, si el auditor no podía estar, tendría que ser el señor alcalde, pero tenía que ser avalado por el consejo con una nota, lo cual no la tenía, es otro delito. Si nos damos cuenta, solo en el último día cometió nueve delitos y se pasó llevando al consejo, por lo cual esas denuncias ya están puestas, ¿verdad? Porque la misma ley se calcula. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net